Hola, hola Géminis, vamos a leer las cartas, bueno voy a sacar una carta para todas estas personas que tienen una decisión importante que tomar en este mes de agosto y bueno vamos a ver que pasa, que te aconsejan las cartas, la carta en realidad si si o no es correcto ok, voy a sacar una carta al azar, relájate, pon tu mente totalmente en la cuestión, en la decisión que vas a tomar y bueno yo voy a sacar una carta, concéntrate, toma una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la boca lo hacemos juntos bien, voy a elegir una carta que me diga si es correcto o no que hagas o no hagas bueno aquí ya tenemos la carta, en realidad esta carta es un poco confusa en realidad porque te diría que hay, hay que confiar, hay que confiar Géminis, hay que confiar en toda tu sabiduría entonces en base, es difícil decirte si o no, porque es una carta muy confusa te diría que sí, porque tienes que confiar en ti, en tu conocimiento, en todas tus experiencias pasadas, en todas tus vivencias sin embargo hay un detalle que no me gusta y es que a veces pueden haber en esta situación que tú vas a realizar o esta actividad o lo que sea que tú vayas a hacer en realidad también hay cuestiones un poco difíciles como cuestiones un poco ocultas cuestiones que no vas a ver correctamente ok, pero hazlo hazlo pero siempre con esta este comparando, comparando, analizando atrévete, atrévete, porque si veo gran probabilidad sin embargo también tienes que estar bastante abierta, abierto y bastante receptivo y receptivo porque va a haber cosas, va a haber pequeños detalles que no van a estar bien y que tú debes tomarlos en cuenta para continuar o para regresar entonces hay que atreverse hay que atreverse aquí hay que confiar hay que confiar en tu conocimiento hay que confiar en tus experiencias en tus vivencias en ti creo que necesitas dar este paso sin embargo va a haber problemillas va a haber ciertos problemillas en esto que tú vas a hacer pero yo creo que lo vas a librar fácilmente atrévete porque si no también te vas a quedar con esta duda de que hubiera pasado entonces vamos a hacerlo vamos a hacerlo sea lo que sea que tengas en mente atrévete y muy alerta muy alerta a las señales muy alerta a las situaciones que se te presentan porque hay cosas feas un poco negativas pero que creo que las puedes librar bastante bien si utilizas bien la cabeza y el corazón ok entonces adelante Géminis vamos a hacerlo y bueno ya me escribes a través del correo a través del facebook a ver como te fue con esta decisión y bueno hasta aquí la pequeña lectura para ver si te conviene o no ok un fuerte abrazo y hasta la próxima la próxima